Soy Jorge Cervantes, recién graduado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Monterrey. Siempre me ha gustado participar y sobre todo crear puentes para que los jóvenes tomemos parte en las decisiones del gobierno. Conozco la trayectoria del contador público Tom Ruiz. Creo que es una persona loable y sobre todo que es una persona de valores y que tiene su mente bien clara en lo que necesita el municipio. Creo que con él San Pedro estará en muy buenas manos. Sobre todo a los jóvenes él siempre nos ha brindado un espacio muy importante dentro de su campaña y creo que para nosotros es una gran oportunidad para ser parte de este proyecto y sobre todo que tengamos una voz muy confiable dentro del gobierno del municipio. Me siento muy honrado de participar con Otón en su planilla. Sobre todo porque conozco su trayectoria. Sé que ha sido director general de grandes empresas a nivel nacional y a nivel internacional. Sobre todo que trabajó de la mano con Eugenio Garzazada, fundador del municipio. Cuando platico con él siempre me comenta que quiere que los jóvenes estemos a su lado en la toma de decisiones del municipio. Eso me motiva y sobre todo me ayuda a seguir adelante y a trabajar por los jóvenes que es mi principal objetivo. Otón lleva siempre a su planilla de la mano. Estamos con él en este proyecto. ¡Gracias!